El San Sueldo es uno de los platos más populares de Colombia y una de sus insignias culinarias que han sido propuestos en distintas ocasiones como plato nacional. Que esto sea de muchos colores, en Ciudad Bolívar, lo más verde, de lejos, los colores de verde, de la montaña, los colores de las casas. Que esto sea como un salcocho, un lugar en donde hay de todo, pero que eso de ese todo hay probado que está en el mismo conjunto. Dado en el centro de la hoja. Por día, el San Sueldo y el agradecimiento especial por haber presentado esta invitación. Acompañamos a la celebración de nuestro primer festival internacional, que es un festival internacional de cine y video alternativo comunitario. Porque independientemente de las dificultades físicas, de la pobreza física que pueda sostener la localidad, hay una gran riqueza y es la riqueza de la gente. La policía nacional está siendo presente y en este espacio que presenta la oportunidad, en este festival, quiero presentar mis más sinceras presentaciones al festival de cine, el Ojo de San Pueblo. Bienvenida a estas expresiones de la localidad de Ciudad Bolívar. Esto demuestra la gran potencia que tienen los habitantes de seguridad, la juventud, la gente querida, la gente amable. Entonces, esta idea fue de aquí, de Carajo, con ansias de sacar al mundo los trabajos que se hacen aquí en la localidad, para cambiar los imaginarios que existen acerca de Ciudad Bolívar, para mostrarse en Ciudad Bolívar hay propuestas muy importantes y interesantes, no solamente para la localidad, sino para el mundo. En esta oportunidad, vamos a comenzar a ver una película que está fuera de concurso, es una película hecha por los pobres de la localidad, hecha por los pobres que pertenecen a la tierra, donde se propone el servicio social a cambio del servicio militar. El escenario de este evento es el comienzo para incidir un poquito más en la cultura de la localidad y a nivel nacional, internacional. Hoy tenemos unos grandes alumnos que nos están acompañando. Muchas gracias a todos que se han presentado. Una filosofía donde mostremos imágenes de vida, imágenes de amor, de esperanza, porque en nuestro país ustedes saben que lamentablemente el cine no es como lo mejor. Que se hacen en otras partes y tampoco representan nuestra esencia ni nuestras culturas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque toda obra que se puede hacer por la comunidad, por la cultura y por la región es una obra importante que hace crecer a las personas. Nosotros allá en Cuba tenemos un festival que se llama Festival de Cine Pobre que lo que hace es tratar de traer las experiencias de este tipo de cine comunitario, de un tipo de cine independiente con bajo costo. Yo soy miembro de la Junta Directiva de Festivales de Cine Pobre que pusimos ese nombre porque es como un cine independiente que recalca obras de alto nivel intelectual pero de bajo costo. Todo debe ser por menos de 30 mil dólares o euros en Europa, es un festival internacional. Yo estoy aquí precisamente apoyando todos los festivales de cine universitarios que son los de bajo recursos. ¡Gracias! 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 Sí, para el festival es importante que podamos estudiar el audiovisual antes de hacerlo, ¿sí? Ya sabemos que las grandes producciones aquí en Colombia se hacen con estudios de mercadeo, ¿sí? Al público que va a comprar la producción, ¿sí? No hay público que va a fortalecer o a promover sus valores humanos o su calidad de vida. Entonces, el objeto de estudio es cómo podemos colocar nuestra esperanza, nuestros sueños, nuestras virtudes, nuestros fracasos. Vamos a comenzar a hacer una televisión más humana, ¿sí? Más cerca a las comunidades, ¿sí? En nuestra sociedad se consumen drogas por diversión o para abader la realidad. La primera hermosa coincidencia que celebro es el hecho de que se desarrolle en el país un festival de video alternativo, de video comunitario. Esa es una hermosa coincidencia de la cual yo me alegro y, en verdad, me emociono mucho. Cuando estudiábamos en el taller, en la escuela, en la universidad, en cualquier ámbito, que el proceso de la realización arrancaba con la preproducción, la producción, la postproducción. Y hasta ahí, en algunos espacios, nos hablaron de la exhibición. Y en algunos ámbitos nos hablaron que había un proceso de planeación que era anterior a la preproducción misma. Es el caso de la capacitación de niños para que ellos se apropien de horas, de hacer su propia televisión. O sea, no es lo mismo que los mayores nos sentemos con ellos a tratar de venderles una idea. Se está trabajando y estamos con el apoyo del UNICEF en ese proyecto que va muy adelantado con los amigos de Antioquia. Trabajo con comunidades desplazadas, con jóvenes de la calle, con diferentes proyectos de jóvenes en el departamento. Y la importancia de venir aquí, compartir con todos ustedes, aprender de tantas experiencias y situaciones que no son fáciles, tanto para nosotros como para Colombia en general. Son muy interesantes, muy interesantes porque se está evidenciando la realidad de las comunidades. Es decir, estamos mostrando lo que nosotros somos, lo que estamos viviendo, nuestras problemáticas. Cómo transformar esa realidad y involucrar a los jóvenes para que sepan qué es lo que estamos viviendo, para que evidencien esa situación y entonces la tengan como referente para transformar sus modelos de vida y lo tomen como el mejor ejemplo para seguir hacia adelante, superarse. Música 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 Se llamaba Giovanni, ¿no? Y él que era lo que quería realmente cuando pidió el pan, él que hizo con el pan. ¿A ustedes les parece real, pero eso que haya agotado el pan diciendo que tiene hambre? Música 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 ¡Gracias! La película me pareció muy chévere, muy divertida y pues trata sobre que debemos cuidar muy bien el medio ambiente. A mí sí me gusta ir al cine, ver películas, unas comedias, como por ejemplo el gráfico que nos acabaron de mostrar. El Festival Ojo al Sancocho es una oportunidad para que los jóvenes de Ciudad Bolívar den a conocer su talento y pues para que podamos ver todas estas programaciones. El Festival Ojo al Sancocho es una oportunidad para que los jóvenes de Ciudad Bolívar den a conocer su talento y su talento y su talento. Pero nosotros trabajamos con dinero, con poco y con dinero de directores. Entonces empezamos a trabajar un poco para llevar nuestras películas a los festivales y sobre todo los festivales de Europa que tienen un premio metálico para poder recuperar esa inversión y poder seguir firmando. En América, especialmente en el sur, el espacio de la Pachamama era un ambiente sagrado donde todos siempre respetábamos. Por ejemplo, acá tenemos que ver nuestra referencia por ver que la tierra le estaba de comer. Y así decían Pachamama, Guamamaja, o tierra, Dios es tu hijo, o tómame tu hijo. O sea, la gente quería que la tierra lo acepte todo. Por lo tanto, la concepción de la tierra era siempre muy sagrada porque de ella dependía la vida. Los páramos y los bosques se consideran sitios sagrados en donde habitan los espíritus y son sitios en donde no se pueden hacer actividades comerciales. El mundo occidental, porque en nuestro mundo todo se puede vender y comprar. Él no taza los sitios sagrados y los recursos de los sitios sagrados son sitios y son recursos que no se pueden comercializar. En el espacio donde está, se llama Kankuruga. Kankuruga es un término que traduce casa cósmica. Es la reunión de todo el universo del universo del universo del espacio. De no dejar hablar a los demás. Por eso el proyecto de la Talata con este espacio quiere recuperar el sentido de la palabra. Esta nueva edad está conformada por arhuacos, fogis, arzarios y cancuamos. Son cuatro comunidades indígenas, todas con un mismo sentido cultural, político y social. Pero con diferentes lenguas y diferentes sentidos de pertenencia. A seguir creyendo de que los que vienen de Francia, los que vienen de España son muy bonitos y que son los hábiles. Porque prácticamente eso ha hecho acabar con nuestra cultura. Pero es algo muy importante y es cuando ustedes comienzan a tener sentido de pertenencia con lo que a nosotros verdaderamente nos corresponde. De pronto los jugadores de la selección Colombia o si no son unos militares que cayeron allí en un atentado, no se habla de patria en Colombia. No se habla de patria. Pues sí, con las dos, generalmente cuando hablo de arte una fundación, yo me da cuenta que la gente se imagina como una casa o un edificio. Nosotros no somos un edificio, somos cinco personas que nos basamos en la gestión para generar cosas, para hacer baile. El festival, uy, una chimba, perdónenme la expresión, muy bacán. Apoyada por la alcaldía local de Ciudad Bolívar, por el IEPA, por Señal Colombia, por la Fabriana de Estudios Culturales, por la Fundación Encienda Tierra, por la Fundación Sueños Kids Colombia. Vamos a hacer un pequeño conversatorio sobre qué es y por qué y para qué la política pública de medios alternativos y comunitarios, que para ustedes los chicos de la Palata y los que están trabajando videos aquí en los colegios, es muy importante cómo poder sacar nuestras producciones a nivel local, nacional e internacional. Porque aquí se le quiere dar más juego a la voz oficial de los grandes medios, que son los que dicen lo que se debe decir y lo que la gente debe pensar, y no lo que la realidad realmente demanda de la ciudadanía. una participación y una voz concreta, una voz que se escuche en todos los rincones del país y que refleje la realidad nacional. Saludarlos, decirles que estamos presentes como comisión de televisión, estamos muy interesados en el desarrollo de estos procesos. Por ejemplo, en la gran encuesta, dicen los colombianos, decimos, y yo me incluyo dentro de ese porcentaje, queremos ver más programas de opinión y queremos ver más documentales, pero además nos contradecimos, porque lo que más vemos son las novedades. Para que ustedes puedan ver otra cosa, abrir sus ojos y tener más oportunidad de descubrir también cómo en otros países se trata también de problemas que todos tenemos. No hay un cine mejor que el ojo, hay solamente algunos que tienen más poder y más dinero en la publicidad o en la promoción. La televisión comunitaria está necesariamente comprometida con la búsqueda de darle voz, imagen en este caso, sonido, a personas que no tienen voz, que no tienen sonido a nuevos, nuevos acompañantes de la sinfonía de voces que conforman el conjunto de contenido de televisión de un país o de una ciudad o de una localidad. El colectivo se llama Soñar Colombia porque creemos que no hay un cine inalcanzable. La idea de nuestro grupo nació a través de una experiencia que tuvimos con la Fundación Formato K, que nos mostró que hacer un tipo de ejercicio como este no es una cosa inalcanzable. Entonces, pues casi que el mensaje que hoy les quería mostrar es eso, que no hay sueños inalcanzables, sino que con mucha dedicación y con cosas siendo muy recursivas, podemos alcanzar varias metas como lo son estos. Eso realmente es de ahí de donde surge la idea. Yo utilizo mucho eso en mis clases, de me pica, me pica. Y es que si no cuento esta historia, me empieza a dar rasquiña. Y si no la voy y cuento, se me salen las palabras. Y si no se me salen las palabras, se me van a salir en puestos. Y si no se me salen las fotos, voy a coger una cámara y voy a ir por allá y voy a grabar absolutamente todo lo que tenga en la cabeza. Seguramente en este momento ustedes tienen algo en la cabeza de yo quiero hacer. Yo quiero coger la cámara después de tanta carrepi, carrepi, carrepi que echaron en el festival. Quiero coger mi cámara, quiero hacer algo. Y tengo una idea y no sé por dónde comenzar. Empiecen a observar y empiecen a mirar y empiecen a mirar cosas, a ver qué sucede. El poder de la televisión, del audiovisual, de las historias que ustedes se creen porque se las cuentan en una pantalla, tienen el poder de hacer cosas malas cuando tienen un mensaje malo o tienen el poder de hacer cosas buenas cuando pasan cosas como la que le pasa a la niña de la siguiente historia. Que para hacer una película lo único que necesita es determinación. Seguramente a veces no hay para sobrevivir, seguramente a veces no hay para otro tipo de cosas esenciales también en la vida. ¿Qué pasa con que un festival como Ojo de Sancoche se esté desarrollando aquí en Ciudad Bolívar? Pues de alguna manera me parece que crea esa cultura del poder, del quehacer, se acerca a la cultura del poder y del quehacer audiovisual en Colombia. Descentraliza todo este tipo de proyectos. Es tanto que no es la tecnología lo que debe primar, sino las ideas, las historias que haya que contar y con lo que se tenga a la mano, contamos. La mayor comunicación no se da hablando unos a otros, sino se da a través del cine, de la radio, de la televisión, de la internet. Ustedes tienen que tener medios si quieren cambiar el mundo. Hace 20 años la gente creía o hace 30 que para cambiar el mundo hay que tomar las armas. Hoy para cambiar el mundo hay que tomar los micrófonos. Hay que tomar las cámaras. De ustedes depende la capacidad que tengan de acercarse a él. No, 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 no. No, 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 no. Lleva a que una persona como esta un día le miente, llegue al límite y explote. ¿Será la guerra? Seguramente. ¿Será que la gente alrededor, uno lo abrió, uno lo abrazó, uno le dio un campo libre para el cual expresarse? También. La pregunta la hizo un psiquiatra de la época, un psicólogo, y dijo, ¿será que esta persona mató porque estuvo en la guerra? ¿O será que esta persona fue a la guerra porque ya era un asesino potente? Que me parece que el cine alternativo no es sencillamente una alternativa para hacer cine con bajo presupuesto, sino que muchas veces las propuestas son de un interés enorme. Obviamente cuando uno tiene que jugárselas con muy poco, creo que surgen ideas verdaderamente muy interesantes, que apiezan mucho. Ahora digo que ustedes van a ver un corto que se realizó en España, pero lo que yo quisiera resaltar es el director de este corto, el que es de profesor a dinero. Y en su rato libre es el reparte correos. Entonces lo que hay que resaltar es la sensibilidad del ser humano está igualmente repartida en todo y en cada uno de los seres humanos del mundo. Es para que ustedes se saquen el mito que es lo que están haciendo ahora, están sacando el mito de Ciudad Bolívar, es que se saquen el mito de ustedes mismos y nunca digan, yo no puedo hacerlo porque yo no tengo la sensibilidad o no tengo las herramientas. Cada ser humano tiene una sensibilidad. ¡Gracias! 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 Un resumen de todo lo que fue el festival, 146 trabajos de diferentes partes del mundo, pues se dice que es un festival internacional. Esto nos pareció impresionante que es la primera versión del festival y que haya acogido o haya tenido mucha acogida tanto a nivel local, nacional e internacional. El festival tiene unos objetivos que siempre nos gusta decirlo, que es transformar los imaginarios que hay sobre Ciudad Bolívar a nivel local, nacional, distrital e internacional. Es importante que podamos seguir trabajando en la construcción de una cultura audiovisual aquí en la localidad y una cultura que pueda incidir en los cambios sociales, políticos, artísticos y culturales, no solo de Ciudad Bolívar, sino de Colombia. Es una realidad existente, pues en Colombia sí se trabaja. Es un país tan agredido y difícil. No en Bala, nuestros padres y abuelos caminaban descalzos. Los felicitamos por la creación de espacios alternativos como este para que los jóvenes, y bueno, no tan jóvenes realizadores puedan mostrar sus trabajitos y dárselos a conocer al público que finalmente es el depositario del trabajo de uno. Tengo un sueño que no se quiere perder, tengo la libertad que nos entrega. Gracias por habernos acompañado en esta noche y pues habernos colaborado con la creación de los premios y por el apoyo, gran apoyo que ha hecho la alcaldía local de Ciudad Bolívar en la parte artística y cultural de la localidad. Entonces, por favor, un aplauso para ellos y muchas gracias. 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 Este amor que me doy, es tuyo y mío, pero aquí hay un cuesta, soy de amor un niño. La vida sigue fiel, para vivirla, y necesitas de ser, de compartirla, ahora solo somos vos, en la marada cambia, después se va a regresar a Dios, que no se extraña, este amor que me doy, es tuyo y mío, pero al final tu encuentras, soy de amor un niño.